Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día viernes 12 de agosto de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 168 dólares con 38 centavos y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de una hora, pero con algunos indicios de baja, de acuerdo a lo que pasó en la víspera, manteniendo esta línea de velocidad alcista como principal soporte, pero con un primer soporte lineal en los máximos del día 8 de este mes, en 167,80, debajo del cual se ubica justamente esta línea de velocidad en 166,25 y 164,75. Al alza 169,75 y 170,95 los máximos de la semana. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja en todos los casos, anticipando justamente una caída adicional del papel para apoyarse por lo menos en esta línea de velocidad. En tanto, Amazon finalizó el día jueves a 140 dólares con 48 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero intentando cubrir ahora un gap que había dejado entre los días 9 y 10 de agosto, con soportes en 138,40 y 135,80. Al alza 142,05 y 144,20 los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, sin confirmar la señal de momento, pero sí la de RSI y estocástico 5,33 con una señal ya agotada en su instancia inferior. En tanto, Google finalizó el día jueves a 118 dólares con 71 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas sostenida por esta línea de tendencia en esa dirección, con objetivos en 119,65, 120,75 y 121,50 los máximos del día jueves. A la baja, 117,50 y 116,35 con indicadores que mantienen señales alcistas, con un RSI que se acerca ahora a su punto de equilibrio, pero con un aumento que se mantiene por encima de su línea media, estocástico ya agotado en su instancia inferior. En tanto, Tesla finalizó el día jueves a 859 dólares con 75 centavos, mantiene el papel una tendencia al sistema importante con esta línea de tendencia que se extiende desde los mínimos al día 13 de julio en la zona de 675 dólares con varios puntos de apoyo y objetivos que habrán 875,30, 894 y 911,30 a la baja, 837,70, 822 y 806,70 con indicadores que presentan señales a la baja, también en todos los casos, pero sin confirmar momento si lo ha hecho esta demanda que aparece ahora en un 40% y estocástico con una señal totalmente confirmada también en dirección bajista, augurando un quiebre de esta línea de tendencia y una caída adicional del papel durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.